Te quema como el magma Encandescende como lava del vesubio A piñón fijo trae paraguas al diluvio Mare magno de ideas y asuntos turbios Palabras imperecederas de Aldo Manucio Mi rap en tus oídos, soldadura en frío Atmosferas de paz más recorriendo el Atlas Máquina sin corazón, producción en alza No queda ningún romancero en la vieja España Solo cuervos y carroña, metiendo cizaña Mal adhesivo para traparme en tutela de araña Pura de espanto como el fantasma despuerta Todo el mundo loco menos yo, vivo en Arca Acabo rachado como un compactrix Veo reptilianos en esta timba de rings Pinchame y no sangro, hago hardcore en Madrid Pinchame un buen ritmo donde pueda fluir y sentir Alivio momentáneo, no cutáneo mental Igual dolor que tengo no hay ningún hospital Caí al suelo, fuera de mi cuerpo estuve Parecieron años los minutos en las nubes No se estaba mal en aquel soportal Pero sin vosotros no pude soportarlo Volví como Lázaro, firme como Láncelor Sin patrocino, patrimonio como el pártano Perdido en el tártaro, me pesan los párpados Conquistándote como Belisario, un cártago Uno ama, un amigo, un mazo de años en el ritmo Cabalgando sobre él para sentirme vivo Oprimido y deprimido, este mundo no va conmigo Han hecho del globo un polvorín, un rastrillo Todo se subasta aún sabiendo que no es digno Como Sabina, también me sobran los motivos El cerebro roído, como la capa de ozono Microchips avanzados sustituyen al humano Mientras talan boques, construyen sus adosados Cielo y mar contaminados, está todo inventado Conciencias de plástico, brillantina y botox Piloto automático, mucho MC de foto Estoy con Mister en este circuito tan triste De luces y sombras, de aciertos y despistes Hay cuerda para rato, cabronazo Sigo fraco, bravo, siempre ha sido complicado Sin playback, neautotune, OKP oscure La revolución, evolución que nunca tuve Tratas de cerveza y de pintura Folios y paredes torturados con locura Luminosos parpadean Venden mi cultura más Solo si es por moda, deleitarán mi fruta Androides, almas sintética Hasta vi que es de platino Trajes te ticca Androides, mente sin ética Voy cazando clones con mi lírica y mi métrica Androides, alma sintética Hasta vi que es de platino Trajes te ticca Androides, mente sin ética Voy cazando clones con mi lírica Y mi métrica Gracias por ver el video